para hacerle entender al señor que gobernaba en la época que se debería terminar con la sin razón de no construir Masar. ¿Cuál sin razón? Así de simple, si Masar ahorra 300 millones de dólares anuales por el no consumo de combustibles fósiles y si eso multiplicamos por 30 años resulta ser que Masar se hubiera podido ya haber construido durante 5 ocasiones porque eso es lo que se hubiese ahorrado durante 30 años. Pero no fue suficiente para hacerle entender a este señor porque luego Hidropaute que había tenido unos ahorros en su caja ingresó en la aventura de lanzarse a construir Masar sin tener todos los fondos como para que este se realice simplemente era la necesidad y la exigencia de los pueblos de estas tierras que decían ya basta de esta sin razón. Lo peor de todo es que durante 30 años hemos tenido que vivir con un sector eléctrico que vive como con la espada de Damocles encima la espada de Damocles del cambio climático que hace que nuestro sistema eléctrico sea sumamente vulnerable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!